Madre mía que estás en el cielo, envía consuelo a mi corazón. Madre mía que estás en el cielo, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste y llorando, te llame tu mano, derrame feliz bendición. Cuando triste y llorando, te llame tu mano, derrame feliz bendición. Madre mía que estás en el cielo, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste y llorando, te llame tu mano, derrame feliz bendición. Cuando triste y llorando, te llame tu mano, derrame feliz bendición. Y cuando triste y llorando, te llame tu mano, derrame feliz bendición.